Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí, que tengo todo ya limpito, todo hecho. Voy a volver a la fase número 3. Como veis, tengo todas las adicionales hechas y solo me falta la parte número 3. Entiendo que tengo que ir a esa para subir en el ascensor. Voy a entrar ahí, así que vamos para allá. Estoy tratando de mejorar mi equipo. ¡Uh, qué interesante! Estoy tratando de mejorar mi equipo, ¿vale chicos? Y por eso veis que me falta un hueco. Estoy haciendo pruebas y nada, vamos a ver qué pasa. Y aparte, creo que se necesita para una de las fases ser uno menos. Pero bueno, recolectados todos los murales. Podría mirarlos, pero creo que... Esto me ha permitido analizar. Entonces, veamos qué ponen de inmediato. Ah, pues tengo que verlos todos. Quienes buscan destruir el mundo fueron derrotados y bajo la protección de la espada y de los héroes, la humanidad y la civilización vuelven a florecer. Algún día, cuando las fuerzas oscuras regresen, tanto esta espada como los héroes salvarán al mundo una vez más. Muchos años después, una figura heroica que vaga por el mundo encontrará la espada olvidada. Con esa espada la figura verá el futuro distante, la llegada de la oscuridad que destruirá el mundo. Con el anhelo de salvar a la humanidad de la profecía, construirá una poderosa fortaleza con la ayuda de los aliados afines y de la reina. Esta será la última esperanza contra la oscuridad que le espera el mundo en un futuro distante. Lo único que la figura heroica y la reina pueden hacer es transmitir el legado a las generaciones venideras. Voluntad con la reina para hacer el mundo hasta y entonces hacer. La reina sigue tres guías con los deberes reales. Espera por la figura heroica de la profecía. Tras el paso de mucho tiempo, las fuerzas oscuras llegan por fin. Con la guía de la familia real, la figura heroica de la profecía empuñará la espada que hará frente a la oscuridad. Ambos convocarán a sus aliados y se embarcarán en una travesía para derrotar a la oscuridad. La figura profetiza con la espada, luchará y derrotará a las fuerzas oscuras. Y este mundo, todo se convertirá en polvo y se desvanecerá. ¿Por qué? ¿Qué ha ido mal? Reintentar, morir, estado, extinción, anómala. ¿Por qué? Morir, análisis causal, fracaso, matar, reparada, función, invariable, negociación. Estamos equivocados. Leería esta espada. No entiendo. Hubo un intento de salvar al mundo con la espada de luz, pero se desvanece al final. ¿Podría significar que la figura heroica no pudo salvar al mundo? Justicia. La figura heroica salva al mundo a pesar de todo. ¿Una figura heroica es eso? Tenemos información sobre el mural de datos para su restauración, pero a juzgar por lo imposible que es comprobar los datos de por qué existe el registro, debe ser un error. Vale, pues nada. Me he desviado demasiado del tema en cuestión, necesitamos 100.000 de poder justiciero para hacer funcionar el ascensor. ¿Vale? Cada luz de justicia requiere 24.000. Venga ya. Así que ahora tenemos... Ah, tenemos bastante hora. Si dices que es suficiente... A ver, nos faltan 4.000. Vamos a ver. Con mi pasión ardiente puedo cubrir esa pequeña bajada. Justicia. Vale, pues nada, vamos a quedarse aire. Los demás nos esperan. Vale, entiendo que las monedas que ya había cogido aquí... Vale, tengo 20. Pues efectivamente ya están todas. No me había fijado en eso. Lo que sí... A ver, esta. Artífice, mira, todos han vuelto. Echa un vistazo a esto. Conseguí un montón de sellos de buen trabajo. ¿Me darás uno tú también? Ayudé a esa persona a organizar su bolso y me dio un sello. Sí. Toma. Sellazo. Con el sello me dijo... Me dio ella por ayudarle a organizarse. Vale. Señorita Lorraine, me dan regalo. Gracias por tu ayuda. Sin embargo, siento que no te he compensado. Artífice. ¿Qué me das? Me das uno de los... Vale. Uno de los que necesito. Vale, te lo daré a ti. A ver, esta nada. Aliviaré. Esta, a ver. Organicé mi bolso después de escuchar lo que dijiste. Esa... Esa... Esa peque que haya vino cuando tenía... Cuando tenía... No tenía grudo. Es el primer acto de amabilidad que recibo desde que llegué a este mundo. Lo único que deseo es que esa peque no le tomen el pelo toda su vida como a mí. Vamos a ver, Miru. Si te soy sincera, aún no me puedo creer esta situación. Francamente, aún más angustia que pueda estar engañando. Consuélala. Vamos a consolarla. Vamos a ser tal. Gracias. Ahora no tengo preguntas ni dudas. Creeré en ti. Aunque seas una buena o mala persona, pero he decidido confiar en ti como tú has creído en mí. Cuida de mí, Miru, porfa. Vale. Vamos a ver. Y ahora me amante de coso. Son palomitas de maíz. Artífice. Nos volvemos a ver. Necesito algo de picar mientras leo mis tebeos. Podría hacer unas palomitas. Artífice, porque esta humana se toma tantas confianzas. Detecto una gran cantidad de mana en ella, pero es lenta y poco eficiente con la energía. Según mis cálculos, lo mejor es tenerla lejos que quiere que la elimine. Ahora, por fin puedo comer palomitas. No, haz lo que pide. Y eso es lo que vamos a pedir. Artífice, nivel de potencia. Nivel 1 de potencia y motor. Nivel de potencia 2 de motor. Potencia de motor. Y me dan el orbe así. Artífice, residuos en el motor. Aguardaré nuevas órdenes. ¿Vale? ¿Este qué? Este es Cray, ¿no? He hecho algo por lo que debería disculparme. Ha sido un obstáculo en vez de ser de ayuda. Eli. Ha estado conmigo decepcionada. Ha sido una táctica alucinante en verdad. Pensar en mis brazos en Aedan de chat chat. Venga, creo que debo aprender eso. Claro, lo haremos juntos. Bueno, ahora mismo deberíamos ir rápido a salvar a la princesa. De lo contrario, no creo que pueda levantar la cabeza de vergüenza. Milu, confía en mí mientras yo sea tu escudo. No te pasará nada. Gracias colega, recuperamos la garabana gracias a ti. Aunque arrojeo un montón de objetos para escapar de los androides. Bueno, podemos... mierda. Sentirse mal en esta situación no ayuda en nada. Colega, recomienda nuestro tenderete a la gente que necesite nuestros productos. Vale, los necesito yo mismo. A ver esta. Ahí. Nos volvemos a encontrar. Estoy practicando mis golpes antes de ver a mi fam. Sería bueno tener algo para golpear. Si encuentras algo... Si encuentro algo lo sabrás. Ahí venden cosas. La verdad, gracias. Ahora tenéis algo macizo para golpear. Si piensas lo que buscas tenemos el objeto perfecto. Una caja de objetos legendarios. Textura maciza y agradable para golpear. También sirve para guardar objetos. Vale. Bueno, no está mal. Dame todo lo que tengáis en esa tarjeta. Solo la tienen los famosos. Llamamos clienta forrada. Vale. Tenemos ya tres. Vale, el teatán. Emilu, has venido. He intentado resolver por mi cuenta, pero... Teniendo en cuenta el volumen del teatán de hierro, la masa y los niveles actuales de energía... Por desgracia, será difícil enviar el teatán de hierro ahí arriba ahora. Pasar nada desde no sé qué animar. Gracias, teatán de hierro. Hablo con el teatán de hierro. Jamás me imaginé que viviría algo así. Vale. Mi colega estuviera aquí ahora mismo. Se pondría tan feliz. Ama... Marti, ¿no? ¿Será? No. No debería pensar así en un momento como este. Eeeh... Si a mi colega le decepcionaría verme así, vayamos a salvar a la princesa. Debería terminar de aceitarlo antes de partir. Vale. A ver esta. ¿Podrías decirle a esa persona que se mueva? Porfa. ¿Por qué? ¿Podrías moverte? Vale. Facil y sencillo. El cuarto orbecito. ¿Y esta qué? ¿No me dice nada? Estoy más cómodo en este es el incómodo. Vale, me falta este. Aguaba la contracentilla. No lo recuerdo, pero ver tu carita tontuna me alivia un poco el corazón. Mucho ha cambiado, pero tú no. Estoy seguro de que Laila está bien. A ella le va bien. No me digas eso, me deja más tranquilo. Tendré que arreglar esta situación por el bien de Laila. Vale, pues vayamos a zurrar a esa reina que me engañó. Vayamos a salvar a la princesa. Si te entra el canguelo, la zurraré hasta que recupere el sentido. Vale. Este no me da nada. Voy a hablar con estos. Ya he hecho. Vaya, tú dijiste que dejaste atrás a los androides, ¿sí? Eso significa que eres súper rápida también. ¿Tú también quieres sumarte al clan Garra de Dragón? Si en ese caso traeré las ropas del clan en un visto y no visto. No, no estoy interesada en eso. ¿Quieres echar una carrerita ahora? Nah, no. Estoy muy liada. Oye, no tendrás miedo de perder nada más, ¿no? Qué vipers. Yo no le temo nada. Sí, jefa. La jefa está súper liada. Probablemente. Oye, su mujer factura justo a tiempo. ¿Quién crees que ganaría en una carrera? Eso me lo... ¿Quién es más veloz? Creo que voy a decir que ganaría lana. Vamos a ver, o sea... ¿Qué tal? Su jefa piensa que esta niña es mejor que yo. Entonces no podemos permitirnos no reclutarla, doctor. Venga, el regalo de cortesía. Sí, jefa. Vale. Puedes tener cosas brillantes. Si te unes la Garra de Dragón, lo verás como una obligación. Bueno, siempre cortear. Vale. Estar esperando. Gracias por el gesto, pero no necesito eso. Cierto, Minu. Te la puedes quedar tú. Vale. Pues esto ya lo hemos conseguido todo, ¿no? Tengo que entrar aquí. Le damos. Ah, vale. Había que darle desde abajo. Espera un segundo. Convocaré a tus camaradas. A grito pelado, por fin ha llegado el momento de reclamar vuestro hogar robado y reavivar la justicia que fue eclipsada por el mal. Suprema. Justicia. Máxima. Primera vez me dicen algo, ¿no? Eso, vayamos allá. La congregación de justicia que da un vuelco al corazón. Siempre quise probar esto. De verdad. Me gusta mucho este peque. Es como verme de pequeño. Basta de chachara. No os habréis olvidado de que tenemos que encargarnos de alguien ahí arriba. O sí. Yo lo manejaré entonces. Figura. Para el gran final, el movimiento. Lo voy a hacer esto una vez. Bueno, bueno, bueno. Van a hacer todos el movimiento. En verdad esto es necesario. Ascensor de justicia. Activado. Claro. Ah, sí. Vale. Se da la vueltecita, ¿eh? Se da la vueltecita. Ahora podéis subiros. Vale, 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 vale. Vale. Pues mi misión acaba aquí. No, tío, uno que no puede morir vendría bien. Creo que tendré que despedirme aquí. ¿Por qué? Ven con nosotros. Vuelve, Kiachu. ¿Cómo vas y me traicionas? ¿No es Tiritón a tu hogar también? Vuelve, Kiachu. Y de veras que quisiera acompañarte, pero... La aprobación del sistema completado. ¿Eh? ¿Pero aprobación final? Con todas las luces de justicia encendidas nos da un total de 96.000 de poder justiciero. Para la aprobación final necesitaremos 4.000 de adicionales. Para eso, el baile, la coreografía, el núcleo de Android antiguo bastará. Desde el día del compromiso con Hebel Hall, que si peligro atacaba, yo aplicaría la justicia más sofocante. En este mismo momento, si pudieras sacrificarme para servirte de ayuda, no me arrepentiría ni un pelo. Y ahí está. Te deseo buena suerte. Justicia. Justicia. Qué triste, ¿no? Ha sido un honor servirte. Milo. Vale, 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 vale. Conseguimos nueva fasecita. Entiendo. Y conseguimos las dos estrellitas que eran necesarias. Vale, 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 vale. Llegamos a la fase 12. Que parece de transición porque cuesta 10 cafés. Así que nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya seguros, os haya divertido. Y nada, una vez llegados a este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero que os cuente en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.